Con el médico y salud vamos a pasar a las redes sociales para que usted pueda hacer sus diferentes comentarios, preguntas y saludos desde las diferentes partes del país, así como las personas que nos escuchan en el extranjero. Siempre recordamos que hoy contamos con Claudia Molina, especialista en actividad física, que también puede complementar y puede dar respuesta a los diferentes problemas que usted tenga en cuanto a nutrición y salud en general. Y también vamos a pasar ya con todos listos a recordar nuestras redes sociales para que usted pueda participar de diversas maneras. Así es, doctor. En el Facebook nos encuentra como elmedicoysusalud.com, mientras que en el Twitter nos encuentra arroba elmedicoysusalud, sin D, elmedicoysusalud. Mientras tanto, en el WhatsApp nos sintoniza en 9520-2080, al igual que a este mismo número nos puede mandar mensajes. Entonces, repito, 9520-2080. También tenemos nuestros números de planta, 2232-109, 2290-4950. Entonces, ya salen los diferentes medios de comunicación por los cuales usted puede participar, nos puede hacer sus dudas, sus comentarios, siempre para que nosotros podamos darle un poquito de nuestro consejo de darle el camino correcto o la manera más adecuada de que usted pueda resolver su problema de salud. Ya les mencionamos por Facebook, por Twitter, por mensaje directo, por WhatsApp, y más adelante a través de las líneas telefónicas directamente en cabina. Ligia, ¿tenemos algo en las redes sociales, algún mensaje? Sí, doctor. Tenemos uno. Buen día, doctor. Soy una mujer adulta. Solo tuve dos hijos, pero ya cuando me casé, ya nunca más soy esposa. Nos dejaron y ya no les dan permiso de venir. ¿Qué consejo me puede dar? Bueno, un consejo de salud será un poco difícil. No sé si será más bien algo un poco legal. Es importante ver las diferentes edades de los niños, ver qué tipo de ayuda usted quiere. Como madre, imagino que tiene muchas dificultades que sobrepasar, tiene muchas necesidades. Y cada hijo, en cada etapa del crecimiento, va a tener diferentes demandas. Lo mencionamos solo en la cuestión del sueño rápidamente. Dependiendo la edad, cada niño tiene sus necesidades de sueño. Así va a ser para diferentes cosas. En cuanto a nutrición, actividad física y las diferentes necesidades. La adolescencia es un proceso muy difícil en el cual se necesita mucha comunicación. El muchacho se pone muy rebelde, muy complicado. Entonces, tal vez si nos pudiera regresar un mensaje un poquito más específico. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué tipo de apoyo? Con gusto le podemos ayudar. Tenemos otra comunicación. Hola, buenos días, doctor. Tengo una consulta. Soy una muchacha de 17 años. Tengo tres meses de embarazo y aún no me da hambre. ¿Es normal? ¿O qué vitaminas puedo tomar aparte del ácido fólico y las prenatales? Les escucho desde Comayagua. Bendiciones. Bueno, saludos a Comayagua. Usted está terminando el tercer mes, el primer trimestre. Son las 12 semanas más o menos. Es normal y usualmente a partir de este punto es que los síntomas van a empezar a desaparecer un poco. Usualmente las náuseas, el vómito, en esta etapa empiezan a desmigrar un poco. Y es lo que usualmente se asocia mucho a esa sensación de no querer comer, de hiporexia, que es comer muy poco. Una vez que vaya desapareciendo la náusea, los vómitos, usted va a poder comer un poco con mayor facilidad. Porque ya no tiene ese miedo de que lo que come lo va a vomitar. Pero si es importante, nunca dejar de comer. Las vitaminas que usted está tomando son las adecuadas. Son las que se están indicando para el embarazo. Y hay que entender esto muy claro. Las vitaminas no quitan, no eliminan los alimentos. Y por eso se llaman suplementos. Es decir, lo que yo como, que es la principal fuente de vitaminas y de diferentes elementos que mi cuerpo va a necesitar, las pastillas me van a suplementar. Me van a venir a dar un apoyo a lo que estoy comiendo. Claro, sí que hay algunas recomendaciones generales para el embarazo. Los alimentos, bueno, aunque no tenga ese apetito, que tal vez está preocupada por eso, pero debe de hacer sus comidas lo que usualmente nosotros comemos. Frijoles, tortilla, huevo, son elementos que no debe olvidar. Fruta, ¿verdad? Trata de comer de las frutas de la temporada. Y para esa sensación a veces que puede hacer de la náusea o el vómito, usted puede comer las comidas en pequeñas porciones. Es decir, no coma el desayuno en la cantidad que usted habitualmente consumía, sino que coma un poco menos, de forma que su estómago lo pueda tolerar mejor. Bueno, también la carne, el pescado, el pollo, los vegetales, son alimentos que debemos tratar de siempre tener presentes. Si hablamos de alimentos específicos, usted puede guiarse por los colores. Entre más colores tenga la alimentación, mejor calidad puede tener. Entonces, el chile, la espinaca, el tomate, el pataste, la zanahoria, son alimentos que debe tratar de estar incluyendo siempre. Y en las cenas, pues también no debemos olvidar que debe poner un poquito de algún tipo de verdura, frijol, huevo, ¿verdad? También para ir incluyéndolo. Por ejemplo, un chimol puede ser un elemento que usted incluya entre cenas y almuerzo, como complemento de los frijoles, para estimular ciertos alimentos y consumir alimentos de diferentes colores. Más que suficiente. Buen día, doctor. Una consulta. Fíjese que en los ojos me sale como una caspa blanca. ¿Qué será? Ok, hay que ver en qué parte de los ojos, son pestañas, son cejas, y ver diferentes problemas. Hay que ver si es igualita la caspa. Hay una enfermedad que se llama dermatitis seborreica, la cual se caracteriza con mucha presencia de caspa, y es una placa eritematoescamosa. Es decir, se pone rojo y encima del área que está rojiza empieza a salir como caspa. Entonces, puede dar en el cuero cabelludo, en la frente, sobre todo a nivel de las cejas y pestañas, en la nariz, usualmente busca la línea media, el pecho, la zona del bigote, el labio superior, y es muy característica. Hay que ver si es este tipo. Se ve que está la placa rojiza, es decir, que abajo del vello, abajo en la piel se nota que está muy rojo, y esto puede dar este tipo de problemas. Puede ser un problema un poquito de una buena hidratación de la piel, entonces mantener la piel hidratada, tanto tomando agua todos los días, como es recomendado, los ocho vasos al día, así como usar una crema hidratante diseñada para cara, para poder cubrir siempre con la precaución de no colocar en el área del ojo, pero sí en las zonas alrededor para poder atar bien la piel. Las precauciones contra el sol, en estas épocas que a veces hace mucho viento y pone frío, también eso irrita un poco la piel. Habría que ver específicamente, revisar bien cómo es el problema, y ver en qué área del ojo específicamente está dando el problema, para dar una indicación un poco más específica. De manera general, podemos ir haciendo eso, mientras ya busca la atención especializada. Más mensajes, doctor. Buen día, tengo 56 años, soy una mujer que casi no duermo por las noches, porque mi hijo padece de epilepsia, y a veces le da sueño por la noche, y estoy muy pendiente, por eso no duermo. Y también dice que padece de mal carácter. ¿Qué puede hacer? Es una situación bien característica. Para los que no lo saben, la epilepsia es una enfermedad donde se dan convulsiones de manera constante. Entonces, existe el peligro, y por eso entiendo yo que ella no puede dormir de manera adecuada, de que durante la noche de una convulsión, y si la persona se gira, o queda boca abajo, puede quedar contra una almohada, y no puede respirar. Por eso usualmente las madres con niños de este tipo de problemas, tienen que tener muchos problemas de sueño. La recomendación usualmente es que la persona con epilepsia no duerma sola. Entonces, usted puede dormir con él, ponerlo lado a lado, de manera que si tuviera algún tipo de reacción, usted pueda despertarse. También con su pareja, si está casada, pueden irse turnando para que puedan tener un poco de sueño reparador los dos. Podría intentar, durante el día, dependiendo de la edad que tiene el muchacho, si él va a la escuela o tiene diferentes actividades, programar una serie de siestas durante el día para poder descansar y compensar un poco. Si hay que buscar maneras o mecanismos de poder cuidar al niño, turnarse con otras personas para que usted también descanse, porque el efecto que va teniendo sobre usted, sobre su salud, va a ir pasando factura poco a poco. El mal carácter, por ejemplo, se puede asociar mucho a una falta de un reposo adecuado, como debería ser. Y recomendaciones generales, una buena dieta, actividad física, que usted le va a permitir un cuerpo más saludable, que con menos descanso se va a recuperar un poco más rápido. Sí. Bueno. Doctor, aquí nos, tenemos otro mensaje, dice, doctor, hace seis meses estoy tomando metformina de 850 miligramos, porque tengo ovarios poliquísticos, benignos, quiero quedar embarazada, tomé prenazín de 50 miligramos hace dos meses y no puedo, ya tengo cinco años y mi esposo, con mi esposo, ¿qué puedo hacer? Cuando está el síndrome de ovario poliquístico, hay que entender que no solo son quistes en el ovario, sino que es todo un proceso en el cuerpo, en el cual usted va a notar acné, aumento de peso, caída del cabello, otros elementos, alteraciones del ciclo menstrual, dolores abdominales inferiores, y en ultrasonido, la presencia de quistes en uno o ambos o ambos avarios. Entonces, si se da metformina, porque esto se asocia mucho con problemas de colesterol, problemas de tipo metabólico que pueden llevar a una diabetes. La metformina es un buen medicamento, ayuda mucho para este proceso. Y también se dan los anticonceptivos orales, no con el fin de que usted no salga embarazada, sino por las hormonas que traen para regular un poquito el ciclo menstrual. Eso es para volverlo, como le digo, como le altera el ciclo menstrual, para regularlo un poco, y ir atacando los demás elementos con la metformina. Si usted desea salir embarazada, hay que entender que con el síndrome de ovario poliquístico, puede dificultarse un poco. No es imposible, pero sí hay un poquito más de complicación. Lo más adecuado es que el ginecólogo, que le está evaluando, porque el síndrome de ovario poliquístico debería estarse dando seguimientos de cada cierto tiempo, con un ginecólogo, con un endocrinólogo, le pueda asesorar un poquito más, porque tenemos que quitar el anticonceptivo para que usted pueda caer embarazada y ver qué efectos va a tener y todo el proceso que eso requiere. Como le digo, no es sencillo, pero si hay un proceso que se puede seguir, probablemente hasta este momento, después de cinco años, usted todavía lo ha hecho de manera empírica, es decir, usted intentando salir embarazada. Pero si ya está con medicamentos hormonales, va a ser un poco complicado. Siempre en este tipo de problemas, y lo hablamos hace unos días, este tema, las recomendaciones de dieta y ejercicio, porque hay muchos riesgos de que usted padezca problemas de corazón, problemas de colesterol y triglicérido, de diabetes. Las recomendaciones que siempre nos da Claudia. Otra situación que hay que tener presente, se le debe de hacer una valoración nutricional completa, donde esa valoración le vamos a tomar peso, talla, su porcentaje de grasa y su tipo de alimentación. El porcentaje de grasa es muy importante, porque este puede afectar ese proceso de los niveles hormonales, que son los niveles hormonales que deben ser adecuados para que usted presente el ciclo menstrual. Presentando ese ciclo menstrual que está de forma normal, usted puede lograr quedar embarazada. Pero para eso es que, como le recomienda el doctor Edgardo, debe ir al ginecólogo, y aparte de eso, visitar al nutricionista, para que le ayuden en este proceso. También los cambios de hábitos son importantes, cosas que también se van a valorar en esa evaluación nutricional, y empezar un poco su actividad física. ¿Por qué? Porque los cambios de estilo de vida, mejorar la alimentación, y hacer actividad física, son elementos importantes al momento de que usted esté en este proceso de querer salir embarazada. Más comunicaciones, doctor. Buenos días, dice. ¿Me puede dar mi fecha probable de parto? Mi última fecha de menstruación fue el primero de abril. Ok. Ahorita lo calculamos. Entonces, es importante conocer, siempre hay precauciones que hay que tomar. Nosotros le damos la fecha aproximada para 40 semanas, pero su embarazo se considera normal, su parto, perdón, desde la semana 37 hasta la semana 41 con 6 días. Entonces, a pesar que yo le pueda dar una fecha, usted tiene que estar preparada desde antes. Según la fecha de última menstruación que usted me da, su fecha probable de parto es el 8 de enero del 2018. Usted tiene 38 semanas con 3 días. Ya está en un periodo que su bebé puede venir. Hay que evaluar otros elementos, como ver si ha habido contracciones uterinas, que durante todo el embarazo se van dando de diferente manera, pero ya son más marcadas. Duran aproximadamente desde 40 segundos a un minuto. Son un poco más fuertes, con diferentes consistencias, y son más seguidas. Para que usted entre en trabajo de parto, usted tiene que tener por unos 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, hay que ir notando estas cuestiones. Hay que ver si usted no ha sacado algún tipo de líquido claro o amarillento, que significa que usted, como se llama usualmente, usted ya rompió fuente, que es la ruptura de membranas. Esto ya es una señal de que el bebé ya está acercándose. Entonces, muy lista, porque se puede venir en cualquiera de estos días. Pero para 40 semanas estacionales, su fecha es el 8 de enero. Leemos más mensajes, doctor. Buenos días, doctor. Soy una mujer de 22 años. Tengo un problema desde que tuve mi bebé. Mancho una secreción blanca y a veces expulso orina. Me he hecho citologías. Sequeo vaginales y quiero saber qué será, doctor. Gracias y bendiciones. Ok. Habría que ver si después de que usted tuvo su bebé, no hubo ningún tipo de desgarro y ver qué grado. Cuando el bebé está saliendo, sobre todo en las mujeres primigestas, que es primera vez que están embarazadas y su primer parto, el bebé puede romper un poco las estructuras para lograr salir. Y hay diferentes desgarros. Desde el grado 1, que es muy ligero, hasta el grado 4, que afecta el esfínter del ano. Entonces, después de que esto pase, el médico le tiene que reparar para poder unir nuevamente las estructuras y poderlas recuperar poco a poco. Puede ser que haya habido un problema al momento de la sutura, que algo no haya quedado como debe quedar. Puede ser que después, si fue un desgarro grado 3 o grado 4, hay que dar unas indicaciones, comer blando, una serie de ejercicios que le va a ayudar a recuperar a usted la fuerza. Si usted está teniendo problemas con la salida de orina, me parece que puede ser por este lado, que se afectaron los músculos de esta zona. Usted se puede beneficiar mucho de lo que se llaman los ejercicios de Kegel, que son ejercicios sobre todo para esa zona. Lo que va a hacer es que cuando vaya a orinar, para entender bien cómo es el movimiento, usted orina. Después, detiene lo que está orinando, detiene el chorro y sostiene por unos 10 segundos. Esa sensación es de que usted está deteniendo la orina, es el ejercicio que tiene que hacer para recuperar esa zona. Libera y lo vuelve a hacer, otros 10 segundos. Puede hacerlo hasta de 8 a 10 veces, por lo menos 3 repeticiones, es decir, 10, 10 y 10, unas en la mañana, unas en la tarde, una vez en la noche, para ir recuperando. Al principio lo va a hacer con la orina, para entender cuáles son los músculos que tiene que contraer. Más adelante ya va a poder hacerlo sin tener que estar orinando, ya va a sentir dónde son los músculos y cómo tiene ese movimiento. Igual habría que revisar el área, dice que ya se ha revisado, pero ver si hay alguna estructura que se ve que no está de manera normal. Más mensajes por acá, doctor. Buen día, tengo 30 años, estoy amamantando a mi hijo de 11 meses, me siento débil y cansada, ¿puedo inyectarme neurobiol o qué me recomienda? Gracias. Ok. Muy importante, lo que le decía hace unos minutos, la vitamina va a ser un suplemento, la primera opción va a ser la dieta, y vamos a ver que Claudia participó un poco al respecto. Si usted, dando lactancia, se siente muy débil, significa que usted, nutricionalmente, su sistema todavía no está muy listo, porque pudo haber perdido algo de sangre durante el parto, porque el proceso de embarazo, un proceso traumático para su cuerpo, y necesita mucha recuperación. Entonces, una valoración nutricional, una serie de exámenes para ver si usted está anémica, o hace falta algún nutriente. Ya, Claudia, ahorita les vamos a dar para que dé unas recomendaciones en cuanto a la dieta, sobre todo en este periodo que es muy importante, porque si usted no está bien nutrida, muy difícilmente le va a dar nutrición a su bebé a través de la lactancia. Sí, para comprender eso del proceso de la lactancia, debemos recordar que el hecho de dar esa leche, es un gasto de calorías que usted está dando, porque usted está nutriendo, le está dando un alimento, y ese alimento usted lo produce, entonces al sacarlo, y al momento de dar la lactancia, cuando el bebé está haciendo ese proceso, pues también ese proceso también es un ejercicio, y entonces al final usted consume, su cuerpo ha consumido una gran cantidad de calorías, porque al final ha hecho un trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues usted debe tener un desayuno balanceado, donde debe incluir leche, algún tipo de cereal, frijoles, queso, plátano, ¿verdad? Que son alimentos importantes dentro de nuestra alimentación, incluir bastantes frutas también, frutas de la temporada, el consumo de carne, también es importante, porque como va a producir leche, entonces debe tener un buen consumo de proteína, y también el arroz, debe estar presente, la tortilla, también vegetales, ¿verdad? Deben estar presentes, después de que usted ha dado de mamar, usted debe de consumir algún alimento, y este alimento también, pues puede ser leche, también puede ser tortilla, ¿verdad? Para poder suplir esas calorías, o ese gasto que usted ha tenido. Entonces, para esa valoración nutricional, pues sí, también es importante, porque ahí vamos a ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus alimentos, que usted prefiere, pero, como buenos hondureños, yo le menciono ese tipo de alimentos, porque son alimentos que siempre están presentes en la casa, y que le pueden ayudar mucho, entonces, no debe dejar de comer, debe de hacer su alimentación, que sea balanceada, que sea adecuada en cantidades, para que usted pueda tener siempre la cantidad de leche necesaria, para darle a su bebé. Ok, ahora vamos a pasar con las comunicaciones, a través de las líneas telefónicas, las llamadas directamente en cabina, lo invitamos, ya vamos a recordar los números de teléfono, y creo que ya tenemos una comunicación. Así es doctor, Flor desde Lempira, en la línea número 4. Buenos días, Flor, ¿nos escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bien. Día, nos tiene una consulta para nosotros. Es que se dice que, yo tengo un varón de 17 meses, y estoy trabajando con un método que a uno le ponen en el brazo. ¿Cómo? ¿Cómo un método que le ponen en el brazo? Sí, el implanón. El implanón, ajá, un implante que le colocan en la capa superficial de la piel, ajá. Pero, fíjese que yo lo que pienso es porque no he menstruado. Ok, esto es normal porque todo tipo de planificación que pueda ser hormonal, puede afectar un poquito este proceso. ¿Usted alguna vez usó la inyección de los tres meses? No, cuando tuve mi primer bebé, planifique con el tío. Ok, las personas que usan la depoprovera, que es la inyección de los tres meses, tienen esta situación, que la gran mayoría no están menstruando. No significa nada malo. No es que se le queda el flujo adentro, que se le va a infectar, que hay problemas, sino que el método hormonal altera el ciclo menstrual, a manera que usted no va a tener ovulación para no poder salir embarazada, y a veces algunas mujeres no van a menstruar. Con el implanón, el mayor problema es más bien lo contrario, que usted tiene un flujo o tiene mucho sangrado, que no puede controlar. En este caso, sí se quita el implanón. Si no, con estas alteraciones son completamente normales. Con este proceso es muy importante que el médico tenga un poquito de paciencia, le explique todo lo que está pasando, los posibles efectos adversos, cuándo lo quitamos, cuándo no, porque es algo que a veces da mucho miedo. ¿Por qué? Porque es algo que uno mete al cuerpo, es usualmente un poquito de temor. De los que tenemos, buen día, para complementar, de los métodos que tenemos en el sistema público, porque este se encuentra en el sistema público, a disposición en muchos lugares, incluso muy pobres, es uno de los mejores métodos, es 99% efectivo, no requiere estar llegando cada cierto tiempo a consultas, o que se me olvide tomarme la pastilla, o ponerle una inyección, y tiene una duración de tres años, una muy buena recomendación para nuestra población. Más mensajes, doctor, buenos días, dice, mi consulta es, que tengo un bebé de siete meses, lo tuve por cesárea, y me operé, trabajo, y, dígame, ¿qué cuidado debo tener? A veces me siento muy débil. Ok, como en la pregunta anterior, las recomendaciones generales de nutrición, yo recuerdo, yo estuve un tiempo mucho con cesáreas cuando estaban internados, y que las mujeres tenían en el porperio una cuestión, a veces muy, muy de tradición, de creencia, que no había que consumir ciertos alimentos después de la cesárea, porque hacían mal, por ejemplo, el huevo es una de esas opciones, el huevo tiene un gran componente de proteínas, al momento de hacer una cesárea, se abre el abdomen, se abre la piel, pero se van a ir quitando, y alterando un poco las estructuras que están justo encima del útero, piel, grasa, músculo, y la pared uterina. Si usted no consume, uno tiene una buena dieta, incluidas las proteínas, las proteínas van a formar lo que es el músculo, entonces va a costar mucho la recuperación, un poquito de actividad física, tal vez no es que se va a poner a hacer abdominales, pero si hay que recuperar el recto abdominal, que es el músculo que tuvo que alterar, la caminata, por ejemplo, va a ser una muy buena opción, la buena dieta, la buena hidratación, revisar que la herida no haya tenido ningún tipo de infección, de secreción, y siempre sus controles de porperio. Claudia, ¿no se tiene más recomendaciones en cuanto a esto? Sí, bueno, esas cosas que a veces nos han dicho, ¿verdad? que no se deben consumir, pues hay que tratar de consumirlas, porque el cuerpo necesita reponerse, ¿sí? Igual, analizar si no hay presencia de una anemia, porque dependiendo cómo fue la cesárea, hay mucho sangrado, más sangrado de lo que usualmente hay en un parto, entonces hay que recuperar eso. Una anemia, usualmente puede tomar unos tres meses, recuperarla de manera adecuada, tres meses, porque es el tiempo que tiene de vida un glóbulo rojo, entonces usualmente es el tiempo para poder cambiar todos los glóbulos rojos, que van a formar la sangre de su cuerpo, que sean completamente nuevos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con buena dieta, algunos suplementos, como el sulfato ferroso en algunos casos, para poder estar seguro, habría que hacer un hemograma para ver si no hay ningún tipo de anemia que haya que recuperar. Y mientras tanto debemos incluir aquellos alimentos que son ricos en hierro, es decir, los frijoles, verdad, si usted no quisiera consumir o no puede consumir carne en ese momento, puede recordar que consumir frijoles y huevo, frijol y arroz, como así, como el casamiento, pues eso es el equivalente a la carne, entonces que usted desayune o almuerce con eso, pues es esencial. La cantidad de agua también es importante y algún cítrico, que también para los cítricos por su vitamina C, ayudan también para prevenir esa anemia, o si ya la tiene, pues ayuda a salir de esta anemia, porque bien los elementos, los medicamentos pueden ayudarle, pero si nosotros le ayudamos por medio de la alimentación, el proceso de recuperación va a ser mucho más eficiente. ¿Qué hiciste en la respuesta? Hay muchos elementos, pero siempre la recomendación es que usted también vaya con su médico para ver si hay algo en particular, nosotros aquí hacemos una valoración, va a ser la información que usted nos da, y muchas veces los médicos necesitamos complementar con lo que nosotros vemos, con lo que nuestro entrenamiento nos enseña a evaluar, por cual el tiempo creo que eso va a ser todo. Así es doctor, ya no hay más consultas por acá. Ok, tenemos todavía un montón de mensajes, nos gustaría poderlos responder todos, pero ese es el tiempo que nos permite, te los invitamos a que estos días siempre mantenga su participación, siga haciendo sus preguntas, que cuando sea posible vamos a responder, y las respuestas son de manera general, a veces no es su pregunta, pero la información igual le puede servir. Claudia. Sí, bueno pues dándoles la gracia verdad por esta mañana, por estarnos pendientes siempre de nosotros y enviando sus mensajes, debemos saber que siempre estamos pendientes de esas llamadas, tratando de presentarles temas actuales, y queriendo contribuir con ustedes con buenos consejos de salud, porque sabemos que las necesidades son bastantes, ustedes tienen muchas preguntas, pero queremos que ustedes participen y que también hagan lo que nosotros les recomendamos acá, que pasen un feliz día. Bueno, ha sido un placer de parte de mi persona, el doctor Edgardo Morazán Rivera, todo el equipo que hace posible este programa, tanto dentro y fuera de cabina, así como las personas que lo han creado, que lo han formado para que sea lo que es hasta el día de hoy. Lo esperamos mañana, el resto de la semana, para finalizar este año 2017 de la manera más adecuada, más saludable, para que usted pueda seguir disfrutando con su familia, con sus amigos, por muchos años más. Esto ha sido El Médico y su Salud.